Ella me tira par de likes en el Insta Ella le gusta mi flow en la pista Ella es hermosa, mi Mona Lisa Ella me escribe y ahora es mía Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Se siente caliente como el sol Leer se pone a cantar en reggaetón Le pregunté, el DJ toca mis canciones Y empiece a bailar y se roba el show Le gusta mi música Party en el bote como náutica Tiene buen cerebro, cuenta plata matemática Simpática, graba un video y me la manda en Instagram Ella está buscando un perro que le muerde el musica Me manda un texto Y una foto prohibida Y si solo quiere pasión Le dieron el corazón Y ya no cree en el amor Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Le digo llámame para hablar Si te sientes solita De rico, dime dónde estás Tú cambiaste mi vida Yo te lleno de risa Me encanta tu sonrisa Arte hecho vida Tú eres mi monaliza Se pone sexy Después ella me manda un selfie Se quita toda la ropa como la canción de Nelly Es getting hot in here, enséñame tu jelly Me di mi número y siempre llama el Selly Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Ella me tira par de like en el Insta Ella le gusta mi flow en la pista Ella es hermosa, mi monaliza Ella me escribe y ahora es mía Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Y me dice, uh, que me encantas tú Dime que yo llego a ti Dime que yo llego a ti Dime que yo llego a ti